¿Ha comprado o de repente buscan estos Cybers? Sí, sí. Estamos esperándolos. Ah, los tres. Sí, porque es bueno. Janet se define como compradora de Cybers. Por eso tiene claro que el próximo evento ocurrirá muy pronto. ¿Tiene algo en mente? Nada todavía. Lo que haya que me pueda tentar. Ah, ya. Ahí puedes decir, oye, en realidad necesito esto, está más barato, lo compro. El Cyber Monday 2024 se realizará entre el lunes 30 de septiembre y el miércoles 2 de octubre. Serán tres días de descuentos por Internet. Y en general los descuentos históricos se mantienen arriba del 25%, alrededor del 25% como promedio del evento. Con ofertas que pueden llegar hasta el 60 o 70%. Eso depende de cada uno de los participantes. Más de 700 marcas este año de prácticamente todas las categorías, desde ropa hasta casas. Quiero comprar cosas en el Cyber. ¿Qué tipo de cosas compro? ¿Qué cosas son las que más? Ropa, perfume y zapatillas. La vez pasa, compré un lavador. No sé, con mi mamá, pero como, busco como tecnología más que nada. A mí me gusta más como ver los productos de skin, que el cuidado de, como de la piel. Entonces veo como, porque las farmacias igual tiran como esas ofertas. Entonces yo me meto a buscar eso. Mi señora es la que maneja todo ese asunto. Cuando hay que comprar, ella es la que compra. ¿Su señora también compra por Internet? Sí, ellas son fanáticas. ¿Qué artículos compre su señora de peluquería? De peluquería. ¿Qué es peluquería? Los más demandados siempre, vestuario, calzado, tecnología y viajes. Esta vez participarán más de 30 empresas de turismo. Oportunidad para planificar los feriados largos que quedan, vacaciones o aprovechar regalos de fin de año. Los descuentos son buenos, además que ya estamos en temporada primavera-verano. Entonces efectivamente si alguien quiere adelantar sus compras navideñas, obvio que es una buena oportunidad, aprovechando los buenos descuentos, también en accesorios o en salud y belleza. Sí, de todas maneras, porque ahí los precios son los que mandan. Entonces si yo voy a poder hacer regalo a un precio, no sé, ponte mitad de precio de lo que valen, de todas maneras, pues yo no los guardo nomás. Uno de los consejos de esta compradora experta, vecina de la Florida, que entrega otra recomendación muy importante para el lunes. Hay que saber buscar el precio que valía, hay que buscar las reseñas, toda la información antes de llegar y comprar. Para eso también hay páginas que ayudan a monitorear las ofertas como canasta o SCART. El Cyber Monday proyecta vender más de 400 millones de dólares. Ingresar a través de la web oficial cyber.cl para evitar problemas.